Entonces vamos de nuevo a otra práctica de preludio en Do, from the well-tempered clavier book one. Se toca andante y está a cuatro cuartos. Clave de sol, mano derecha, clave de fa, mano izquierda. Empezamos piano. Mano izquierda, dedo dos y dedo uno, mano derecha, uno, tres, cinco. Muy bien, vamos a practicar de nuevo esta composición. Recordar que son semicorcheas para mano derecha. Vamos a comenzar de nuevo. Comenzamos piano. Compás siete, cinco, meso fuerte. Y meto el compás, compás cinco. Comenzamos piano. Mesopiano compás ocho, compás ocho, compás ocho sería tres, tres dos. Música Compás catorce, compás quince piano. Música Diecisiete, cuatro, dos, re, fa, dedos, cuatro, dos, manito. Música Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Veintiuno. Veintidós, piano. Veintidós. La, do, fi, mi bemol. Uno, dos, cuatro, mano derecha. Mano izquierda. Fa sostenido, do, dedos, cuatro. Cuatro, uno. Compás veintidós. Cuatro, uno. Ven, compás veintidós. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha. La, do, mi, bemol. dedos mano derecha 1, 2, 4 y ven compás 23 sol bemol fa mano izquierda, sol bemol fa fa bemol, perdón, sol bemol perdón, estoy equivocada la bemol, es la bemol compás 23 la bemol y fa dedos 4, 1, mano izquierda y mano derecha sol y re 1, 2, 3 no, perdón mi, do, re corrección compás 23 24, crescendo sol sol fa sol, si, re, mano derecha 5, 1 sol, fa 5, 1, mano izquierda mano derecha 1, 3, 5 compás 25 sol sol, do sol, do, mi 1, 3, 5, mano derecha a sol, mi mano izquierda 1, 5 sol, mi compás 25 y compás 26 sol sol, re mano derecha mano derecha 1, 2, 5 sol, do, fa sol, re mano izquierda compás 26 compás 27 compás 27 sol, re sol, si, fa mano derecha sol, si, fa 1, 2, 5 compás 28 sol, mi la, do, fa compás 28 compás 28 sol, mi bemol mano izquierda sol, mi bemol 5, 1 mano derecha sol, do muy bien vamos vamos con el preludio en do de from the welcome vamos con el compás 29 continuemos compás tren 29 compás 29 es este es fuerte no olvidar las semicorcheas compás 29 mano izquierda sol, mi natural 1, 2, 5 mano derecha y mano izquierda 5, 1 sol, mi mano derecha sol, do, sol compás 30 compás 30 sol, do, fa y es disminuendo mano derecha y compás 31 sol, re sol, fi, fa mano derecha mano izquierda sol, re y es disminuendo compás 32 piano do, do do mano izquierda mano izquierda piano mano derecha sol, si, bemol, r mi sol, si, mi es disminuendo compás 32 piano 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 compás 33 compás 34 compás 34 compás 34 sol, si, do, si compás 34 mano izquierda mano izquierda do, si y mano derecha sol, si sol, si, re, fa sol, si, do, si es poco ritardando repitamos con fa 34 sol, si, do, si do, si, do, si, do, si do, si, corrección sol, si, re, fa, mi, si sol, si, sol, si re, fa, re, si re, si, re, si sol, si sol, si se puede o de esta manera ritardando o el último acorde